Si todavía no estás suscrito al canal, recuerda suscribirte y hacer clic en la campanita para activar las notificaciones y no perderte nada. ¡Suscríbete al canal! Y mañana es nuevo año, ya será 2018, aunque bueno, tampoco hay que ser matemático, ni científico, ni youtuber para saber esto, pero bueno, me da ilusión deciroslo. Y bueno, hoy no va a ser un vídeo especial, aunque sea el último del año, pero sí va a ser ultra interesante, ya que el otro día cuando volví de la aldea en el episodio anterior, encontré a la lejanía, divisé a lo lejos, la mansión de Minecraft, que es una de las nuevas dañón que incorporaron en las últimas versiones de Minecraft. Así que lo que vamos a hacer es intentar equiparnos, ir a explorarla, ir a matarlos, derrotar al boss final que allí habita y pues intentar conseguir el tótem de... de revivir, creo que se llama. Bueno, lo que vale es un tótem para revivir, sí, totalmente. Cuando te mueres, revives. Así que básicamente vamos a intentar equiparnos y vamos a ir para allá a dar caña de España, por ejemplo, e intentar, yo que sé, pues ya os digo, derrotar al jefe final. No sé si seremos capaces o moriremos 30 veces, pero lo voy a intentar. Está un poco lejos, así que no me hace ilusión morir, pero bueno, yo que sé. Hay que intentarlo, hay que intentarlo, chicos, así que es lo que vamos a hacer. En primer lugar, venga, no quiero estar mucho tiempo aquí porque no lo tengo, como recordáis en la episodio anterior encontramos más diamante, así que ya tengo 8. Puedo hacerme sin ningún problema una espada y exactamente es lo que voy a hacer, una espada de diamante para ir a luchar contra ellos con una fuerza un poco mayor. Luego, a mayores también tengo que llevar bastante comida, por lo que en estos hornos voy a meter tanto 23 filetes de estos como 40 de cerdito. Mejor voy a poner 20 y estos otros 20 a otro horno. Perfecto, eso ya está. Ahora lo que voy a hacer es dejar redstone por aquí, repetidores, vallas, cosas que no voy a necesitar, que tengo porque estuve renovando. Ahora os lo enseñaré un poco el huerto, ya que no terminaba de funcionar bien y así no molaba. Así que ya lo tengo arreglado, creo, espero que no me dé más problemas y ahora os lo voy a enseñar mientras se va haciendo la comidita. Voy a encantar un poco la espada de diamante, tal vez no sea la mejor idea, pero bueno. Me parece que si me da un poco de afilado, si me da algo, pues me ayudará a la hora de ir a la mazmorra. Y como veis, pues he arreglado ya este huertecito. Ahora cuando le damos clic derecho, voy a tirar por ejemplo estos fileticos. Cuando ejecutamos, bueno, cuando abrimos las compuertas del agua, ya sí que empuja todo, lo deja ahí abajo, pum, se teletransporta y sale por el cofrecito. Así que ya tenemos este huerto automático arreglado, ya podremos hacer más, ya podremos expandirlo y un montón más de cositas que nos van a venir muy bien. Y bueno, mientras se va terminando la comidita, voy a plantar estas zanahorias para tenerlas listas para cuando venga. O no estaría mal, pero lo veo bastante complicado. Y voy a ir plantando también tanto patatas como remolacha. Semillas de remolacha, perfecto, y patatas que tengo aquí. Dieciséis pataticas. Oh, perfecto. Madre mía, madre mía, Willy. Venga, voy a dejar por aquí más remolacha. Aunque la esté juntando no pasa nada porque hasta que no esté todo crecido no voy a darle al botón, así que no me preocupa mucho. Vale, otras dos de remolacha por aquí. Unas pataticas que siempre vienen bien. Y esto aparte de venirme a mí muy bien para hacer otros huertos a mayores, me viene también para comer, para los animales, para todo. La comida, la verdura, el huerto, es muy importante, pero haremos más grandes y más huertos. Vale, voy a cerrar esto, pero antes voy a hacer dos placas de presión, que creo que con roca no se podía, no. Vale, pues vamos a ver si tengo piedra. Sí, tengo piedra, exacto, además la necesaria para hacerme dos placas de presión. Y así, estas placas lo que van a hacer es permitirme hacer esto, salir y que se cierre la puerta o que al entrar automáticamente también se cierra la puerta. Que es algo que he tenido que haber hecho hace bastante tiempo. Como veis, hoy estoy muy activo, aunque esté reventado porque son las 11 de la mañana y me acabo de despertar. Es lo que hay. Ay, Dios mío. ¡Ey! Madre mía, tío, vaya... Mi cara tiene que haber sido muy buena, seguramente no me meta ni corte para que me veáis estornudar ahí con todo mi esplendor. Y bueno, ya tengo comida, ya tengo bloques de construcción por si hay que huir, ya tengo un pico, ya tengo una espada. Voy a encantar rápidamente, que no sé dónde está la mesa de encantamientos, por cierto. Hola, ¿dónde la dejé? ¿What? Vale, aquí arriba no estaba. Es que estaba aquí abajo, ¿no? Me suena a mí. Vale, aquí no, estos son las decoraciones. Aquí no hay nada. Vale, aquí hay una mesa de encantamientos. Vale, como la voy a colocar aquí en el medio ya que no voy a poner ninguna librería. Y no voy a ponerle nada, porque como no tengo lápiz lazuli, creo recordar, pues nada, no le vamos a poner nada de encantamientos a la espada, tío, por tonto. Nada, no tengo lápiz lazuli, no, nada. Pues tendré que ir a futuros episodios a la mina, chicos, es lo que hay. Pero, lo que ahora hay 100% fijo es que voy a ir a la mansión porque está bastante lejos y no se me ocurre que contaros durante esta distancia de 50.000 kilómetros. Vamos a explorarla, vamos a ver si sobrevivimos. Y sobre todo, vamos a por ello. Entre peligrosos setos, largas distancias y caminatas, parece que llegamos por fin a la maldita mansión. Me ha costado demasiado porque ya no me acordaba ni dónde estaba. Pero bueno, al final la encontró dando bastantes vueltas. Y bueno, pues esta es la mansión. Como veis es una dungeon totalmente gigante, de Minecraft survival 100%. Esto sale en Minecraft, 100% real, un link, vega y todas las bromas que queráis. Pero es 100%, ya os digo, real y verídica y fantástica y todo lo que queráis. Y ahora lo único que hay que hacer es encontrar la puerta, luchar contra toda la gente que hay dentro, no morir, que es algo bastante complicado. Debería haberme traído un arco. Pero bueno, eso. Y luego matarles, derrotarles, lutear su casita, de todo un poco, ¿no? Básicamente lo bueno, lo bonito de Minecraft. Pero claro, también estaría bien encontrar la puerta y no entrar por cualquier lugar, por la pared. Porque esto de aquí, esto es roca, pero no forma parte de la dungeon. Realmente, esto es solo para que esté elevado y no parezca muy fake a la hora de... ¡Hala, tú, ostión que me meto! Vale, como os iba diciendo, no parezca muy fake y que, yo que sé, que ha caído como ha pillado. Pero vamos, que realmente creo que les ha salido un poco el tiro por la culata. Porque es bastante horroroso. Pero bueno, vamos a subir para arriba a ver qué encontramos, porque ya veo que buscando la puerta no vamos a encontrar nada. Así que me voy a colar por una ventana o por aquí, por la pared, y vamos para adentro. Venga, hacha en mano, nos colamos en la dungeon. Esto al uno, esto al tres. Sí, así. Uf, tengo miedo, ¿eh? Voy a comer un poco de filetillo. Voy a subir el volumen de Minecraft para escuchar a los señores venir un poco. Espero que a vosotros no os moleste mucho y vamos a por ello. Vale, por el momento he oído pasos. Vale, un esqueleto, no me preocupa ni un poco. Porque hay unos seres aquí muy peligrosos y es totalmente real lo que os digo. Que no me sé sus nombres, hubiera estado bien... Uf, hubiera estado bien hasta traer antorchas, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía, un cofre vacío. Empezamos, empezamos bien. Empezamos bien con el luteo con cofres vacíos. Madre mía. Vale, no sé si vosotros lo estaréis escuchando, pero se escuchan ruidos súper raros. De mobs extraños que solo habitan en esta mansión. Y que no me apetece que me maten. Sobre todo eso. Vale, aquí estaba la puerta. Como veis tiene su entradita y todo bastante bien. Pero claro, había que encontrarla. Vamos, señor esqueleto, usted prepárese para morir. Vale, bien. Muy bien llevado el PvP. Aquí, esto es como una cárcel o algo, parece. Y en principio debería haber señores mucho más extremos y peligrosos. Y no al esqueleto de estos podridos, que no me dan ni miedo. ¿Sabes? Que aunque no llevo ni armadura entera de hierro porque soy así de pringao. No os tengo ni un poco de miedo. Uy, chaval. Chaval, chaval. Hasta luego, compañero. Vale. No encontramos nada, tío. Vale, veis. Ahí hay uno de esos señores malos. Parecen aldeanos. Pero realmente son una especie de magos, creo, que invocan cosas raras. Esto es real, eh. Esto es real, que son magos muy peligrosos. Y yo debo de tener el pelo bastante trombólicamente colocado. Pero no pasa nada. Tenéis que entender. ¿Veis un domingo? ¿Domingo? Sí, es un domingo muy pronto. Es un domingo muy pronto. Es el día del señor. Del señor Willy. Madre mía. ¿Sería ya brotes en un árbol? Digo, en un cofre. Lo que hay son brotes, tío. Es muy mal, eh. Tienen aquí cosas plantadas, tío. Son traficantes. Son traficantesitos. Vale, venga. Vamos a luchar ya contra el primer hombre bastante extraño y bastante malvado. Que le vamos a llamar Paco. Porque como no me sé su nombre, pues Paco se va a quedar. ¿Hola? Voy a matarte porque sé que no eres bueno. ¡Ostras! ¡Ostras! A lo mejor no había que haberle pegado, eh. Que tienen hachas, tú. Vamos. Vamos. Son una especie de mayordomos. Sí, realmente es su nombre, mayordomos. Y como veis nos dropean, eh... Entre otras cosas, aparte de la hacha que ya tienen, esmeraldas. Que eso mola bastante. Habéis visto que no tenía ni puñetera idea de lo que dropeaban. Pero hay como... Como un buen profesional de... De la comunicación audiovisual. He hecho ahí como que lo sabía porque me lo ha dropeado. Vale, pero lo que tengo es otro hacha. Y poco más. Vale. Aquí hay como cárceles. Que puede haber cosas dentro, creo. No, pero esto sí que me lo llevo. Porque aunque no sé para qué lo voy a usar, mola. No sé, me lo llevo, lo robo. Hola, aquí hay alguien... Es que tengo miedo a que haya algún ser de mala... De mala muerte. Y me ataque. Vale, aquí había otras cárceles. Si no me equivoco, en la cual aquí no hay nada. Más que otro cagadero de estos. Por llamarlo de alguna manera. Y aquí puede que haya un zombie. Porque estoy escuchándolo, sí. Aquí tenemos... ¡Al señor zombie! Vale, esto molaría para survival con carros, por ejemplo. Porque podríamos fundir estos calderos en... En la chirma del Tinkers. No, para survival con carros no, para mundo mods. Pero, claro, como no... Como no hay mods aquí, pues nada. Solo me valdrá como decoración. Pero bueno, lo usaremos. Eso seguro. Venga. Primeras escaleras. Primeras escaleras o sala supersecretas. No lo sé. Esto es bastante extraño. Realmente. Uh, esto huele a sala secreta, eh. Me está dando vueltas muy extrañas. Oh, lo he hecho vol. Vale, una etiqueta, unos huesos que me vienen muy bien para... Los pillo. Porque realmente sí que me vienen bien. Si os fijáis, mi casa está hecha de hormigón. Y el hormigón blanco se necesita polvo de hueso. Así que... Estos huesos me vienen realmente bien. Vale, vamos a seguir explorando. Uh, vale. Tenemos un... Es que en survival con Carlos hay de todo. Tenemos episodios de mina. Episodios de construcción. Episodios de exploración. Hay de todo. No os podéis quejar, eh, compañeros. Vale, estos cofres creo que están vacíos. Así que no me voy a molestar ni en mirarlos. Nada por aquí. Más cofres vacíos por allá. Vale. Y sobre todo un montón de gente que oigo, tío, por aquí. Pero claro, yo creo que están en el piso de arriba. Porque en el segundo... Creo que es donde sale el boss final de esta daño. Es donde está lo peligroso. Eso se me ha hecho de noche y todo, tío. Así que... Ah, no. Es que está súper oscuro esto. Wow. Vale, así que venga. Vamos a entrar ya a lo importante. A lo gracioso. A lo interesante y peligroso. Que es la segunda planta. Vale. Nada por aquí. Más que un poco de alfombritas. No hay lana. Así que no me la voy a llevar. Si hubiera lana, sí que... Sí que la lutearía un poco. Vale. Yo la pido. Pues aquí me lo traen. ¿Querías lana, Carlos? Pues no te preocupes. Te traemos lana. Molaría haberse traído las tijeritas. Pero no las tengo. Así que no pasa nada. ¿Tengo hierro? Tengo solo uno. Hmm. Vaya. Pues venga, voy a llevarme esta lana. No mucha. Si tuviera... Si tuviera tijera, sí que pillaba más. Porque ya os digo. Para decoraciones las puedo tintar luego. Y me puedo venir muy bien. Y las... Las... Estas, las alfombras también me las llevo. Vale. Aquí tenemos un creeper. Los creepers no me llaman mucho la atención. Toma. Chaval. Te he pegado un creeper. Pero estos señores, sí. Porque me dropean cosas interesantings. Ven aquí, señor esqueleto. Usted va a morir. Vale. Es que el jefe final hace de todo, tío. No sé si es el jefe final o otro boss que hay en esta... En esta dungeon. Pero hacen... Invocan como marcianitos, tío. Es muy raro. Ahora lo veréis. Si hay alguno, claro. Vamos. Hasta luego, compañero. Venga. Zombies por aquí. Voy a intentar no luchar más que contra... Contra gente interesante. Porque si me pongo a pegarme contra cualquier parguela. De estos. Pues mal. Voy a estar aquí cinco años. Vale. Unos pequeños creepers por aquí. Que van a explotar. Seguramente. Vamos. En serio, tío. ¿A explotar o algo? Muy bien. Muchas gracias por ayudarme y hacerme un cráter de huida. Vale. Hasta luego. Oh. Madre mía. Estamos muy bien. Estamos muy bien. Uy. ¿Qué es esto? Uy. Parece un altar para rezar o algo. Madre mía. Explosión del creeper. O un zombie por aquí. Y déjame en pa que quiero buscar al jefe final. Que ese es el que mola, tío. Quiero una batalla épica. Hola, señor. De hacha escondida. Madre mía, cómo pega. Compañero usted. Vale. Tío, los zombies spawneando a otros zombies es algo que siempre me impactará mucho. Venga. Hasta luego. Filetito para mí. Y quiero encontrar algún luteo interesante. Porque de momento está siendo un poco feo y todo, eh. Vale. Una especie de cama tenemos aquí. Será cama del rey porque vaya cama más grande. Vale. Muere usted. Muere usted. Cuidado que son tres escaletos. Y yo no tengo más que unos pocos corazones. Vale. Listo. Aquí hay algo dentro. Uy. Un zombie. Un zombie en un armario. What the fuck. Vale. Pero no hay nada, ¿no? Dentro. No hay ningún cofre. Ni nada secreto. Parece. No. No. Vale. Aquí hay una especie de escaleritas. Vamos para arriba. Quiero un cofre interesante, tío. ¿Hay algo aquí? Un cofre. Más huesos. Ya tenemos 24. Una etiqueta. Y otro cubo que me llevo. Va. Pues vaya rollo de luteo. Lo está viendo, ¿eh? Sinceramente. Yo me esperaba algún diamante o algo así. Aparte del tótem de la inmortalidad. Que eso siempre viene guay. Madre mía, madre mía. Aquí tenemos al mago que os decía que invocaba cosas raras. Que están en las librerías. Y cuando le mata se mueren. No. No se mueren sus esbirros. Mira qué daño hacen, tío. Mira qué daño hacen, tío. Es no normal. No es normal. Encima atraviesan los bloques, tío. Son como fantasmitas. Es un rollo. Es un rollo esos señores de la leche. Vale. Encima están en el único lugar que me interesaba. Que era la librería. Vaya. Para llevarme libros, realmente. Buah, se oyen por ahí. Mírales. Buah, es imposible golpearles, ¿eh? Vale. Por favor, que venga otro. No, 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 no. Venir coordinados, ¿eh? Buah, con mi aim que lo perdí hace tiempo. No mato yo a un paisano de estos. Vamos. En la vida. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Te relajas, te relajas, paisano. Vamos. No. Tú, 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 tú. Toma. Uno muerto. Vale, vale, vale. Vamos. He metido ahí bien, ¿eh? Tengo que comer, tengo que comer. Comemos, aunque me golpee. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ole, perfecto. Vale, eran tres y los tres muertos. Un problema menos. Vamos a pillar un poco de librerías, ya os digo. Porque aparte de para decoración en mi casa, es para la mesa de encantamientos. Así que ya sabemos que lo que vamos a hacer en el próximo episodio. Parte de una mesa de encantamientos fijo. A no ser que muera, que por el momento de nuevo he muerto. Algo bastante increíble. Y de lo cual estoy bastante orgulloso, diría yo. Y tampoco voy a darme aquí toda la librería, porque yo creo que con los libros que he quitado ya son más que suficientes. Pero bueno. Por si acaso, voy a llevar más para luego encantarlos también y tener ahí libros encantados. Y esas cositas que nos van a venir también súper bien. Madre mía. Vale, venga, dos stacks y pico de libros. Suficiente. De todas formas también sé dónde está la mansión, por si hay que volver. Vale. Y ahora pues nada, a seguir buscando gente mala. Madre mía, otro mago de esos. Madre mía, Willy. Hasta luego. Hasta... Fuh, fuh, fuh. Se me lia aquí, eh. Se me lia aquí porque no tengo comida. Vamos, sí tengo comida, pero no estoy comiendo nada. Un mix raro. Pues vaya. Ya, 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 ya. Vale, voy con una pechera de hierro. Y ya, y con un pico en la mano porque no tengo nada colocado en el inventario. Hola, señor, por favor, no me pegue usted. Vale, ese no, no es amable. Obviamente... ¡No! Vale. Obviamente no iba a ser amable. Vale, me he metido aquí en un sitio bastante peligroso. Esto al uno. ¡No, no, 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 no! Vale. Y este señor está aquí, ¿no? Vale, mírale. Me pongo esto rápidamente y me acabo de dar cuenta de que tengo un tótem de inmortalidad. Que no sé cómo lo he conseguido. Creo que ha sido matando al... Al paisano principal. ¿No? Al invocador ese. Al que invocaba cosas. Creo que es en los que lo dropean. Porque si es un jefe final, yo no lo he matado. Es decir, lo habéis visto vosotros y yo acabo de llegar aquí. He llegado a toda velocidad. Lo he cogido. Y me he dado... Bueno, lo he agarrado en mis objetos. Y me he dado cuenta de que para variar no estaba grabando. He perdido mi... Tío, he perdido mi comida. Buah. Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal. A un toquecito se acabó todo. Vale, voy a ver si encuentro mi cadáver. O donde descansa mi cadáver. Nada. Me vuelven a matar. Me vuelven a matar. Porque aquí... Buah. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. Está muy complicado. Esto está muy, muy complicado. Quita, 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 quita. Nada. Imposible coger mis ítems, ¿eh? La segunda vez que lo intento. No sé si habré puesto todos los intentos, pero llevo varias. Vale. Me llevo los ítems. Estoy intentando... ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué era eso? Me estoy intentando llevar todo lo posible. Toma, chavala. Hasta luego. Vamos. Otro muerto. Vale, sí. Y me ha dado otro tótem de inmortalidad. Como veis, son estos seres del averno. Los magos estos los que lo dropean. Vale. Quítate, por favor. Me voy de aquí. Yo creo que con dos tótemes es suficiente por el episodio de hoy. Y creo que una huida a tiempo es una victoria bastante clara. Creo que puedo sobrevivir si me tiro desde aquí arriba. Vale. Sí. Bastante entero, diría yo. ¡Que he quedado! ¡No! Estos señores raros son los que me han matado antes. Vale, vale, vale. Encuentra la salida, Carlos. Y oye, como no ha subido en tu vida. ¡No! ¡Por Dios! Dejad de seguirme. Buah, buah. Buah, es que no tengo nada, tío. Voy súper reventado de todo. Mi armadura. Vale. Una pichera que me he puesto por ahí. El casco por aquí también. Y tengo dos tótemes de inmortalidad. Vale, perfecto. Me voy, me voy, me voy. Ya lo exploraremos. Va a ser el futuro. Incluso podemos adueñarnos de la mansión. Pero creo que por el momento la batalla va a terminar de manera más que suficiente. Espérate, no tengo comida, tú. Es que no tengo comida para luchar contra estos señores. No me queda otra que huir. Me voy. ¿Te imaginas que me siguen hasta casa? Me voy, me voy, me voy de aquí, me voy de aquí a una velocidad increíble. Venga, hasta luego, señores. Por favor, dejadme en pa. Bueno, chicos. Creo que esto ha sido un episodio bastante importante y bastante interesante. A lo mejor no... A lo mejor no de los más largos de la serie. Madre mía, qué momento hay de terror máximo en el cual he perdido mi comida, por ciento. Eh, por cierto. Eh, un momento bastante intenso y uno de los episodios más interesantes y sobre todo de aventura y exploración que me habéis pedido un montón de gente. Como siempre os digo, a ver si llegamos a una mitad de 600 likes para más. ¡Uy! Subió al con Carlos. Y bueno, chicos. No me enrollo mucho porque tengo que huir de unos señores malos que me persiguen. Un besito. Un abrazo a los amigos, Castle. Y nos vemos pronto en nuevos gameplays. ¡Adiós!